En el 2005, en Music World, seguimos con las mejores mezclas. Music World Music World presenta Bonito Mix Bonito Mix En canción, en Music World, en Music World, estás escuchando a DJ Fizcarra. Llorando mi alegría, el único, el único, el único, por un recuerdo en mi mente, por, 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 por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme, dime que te he hecho yo. Music World Sácame de esta duda Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Dime que te he hecho yo, educando a la competencia. Sácame de esta duda. Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Sin el calor de un hogar, por las calles abandonados. En el 2005, 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 en Music World, seguimos con las mejores mezclas. Music World A mis amigos le dijeron Music World Ya no ríes de esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón ¡Hora de tocar, cajón! Music World Ayer Te vi pasar Con el desbalanzos Educando a la competencia Y, 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 y Sin que lo notaran Te seguí los pasos Estás escuchando Ayer A, 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 ayer se fue Un negocio de creación La mujer que yo no imaginé Music World Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios Que no la dejó para antirin Si hoy fuera ayer Polito X Le ruego, le suplico Le imploro Amor No te vas No te vas No, 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 no No te vas No, 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 no No le digas A nadie Como te quiero DJ Pizcarra Hazle Creer al mundo Que no es fácil Music World Esta noche tengo ganas De buscarla De olvidar lo que ha pasado Y perdonarla Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Music World Bolito Mix Pinching Pizcarra A ver, síganle Bola de babosos En el 2005 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 En Music World Seguimos con las mejores mezclas Music World Aquel in lento amor Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Por tu separación Y tu hipocresía Al fango lo has echado Music World Aquel in lento amor Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al fango lo has echado DJ Pizcarra DJ Pizcarra Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Por si muero de amor El mundo sabrón El mundo sabrón Que ha sido por tu culpado Que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Si Dios lo permite En el cielo y en la tierra O allí en el infinito Nos tendremos que adorar Pero se entierren juntos En la misma tumba Y de ser imposible En el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darle los besos Y que eternamente En el resto de muertos Gozar nuestro amor Music World Llorando me alegre Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Music World Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Music World Una lágrima y un recuerdo DJ Chisgarra El único Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Meña y falsía Meña y falsía Por qué Te quiero Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre No reguea Music World Porque es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre Sigo yo Dios Que lo saben tus padres Que lo sabe el mundo Y que lo sabe Dios Que nos queremos mucho Y aunque el mundo se oponga Queremos bendición Si tú Si tus padres se oponen Toda una eternidad Te juro vida mía Que nunca, nunca, nunca Te dejaré de amar Music World Yo quiero que seas mía Yo quiero que seas mía Por esa ley de Dios Vamos a ser felices Vamos a ser felices Lo juro corazón Music World Acuérdate de mí Música Music World Un nuevo estilo Un nuevo estilo En grabación ¿Cuánta tristeza Siento el ver A cuántos niños Desamparados Sin el calor De uno a ahogar Por las calles Abandonados Cuánta tristeza Me da ver Que tienen hambre Y que tienen frío No conocen la felicidad Siempre han vivido En el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres Que los engendraron Por si acaso Ya se olvidaron Que fueron niños En el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres Que los engendraron Por si acaso Ya se olvidaron Que fueron niños En el pasado En el 2005 En el 2005 En Music World Seguimos con las mejores mezclas Sembré una flor Sin interés Sin interés Yo la sembré Para ver Si era por más A los tres días Que la dejé De regar De regar De regar Al volver Ya estaba seca Ya no quiso Pecoñar Al volver Ya estaba seca Ya no quiso Pecoñar Yo la regaba La regaba Con la agua Con la agua Que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas De mis ojos Mis amigos Me dijeron Ya no reves Esa flor Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Esa flor Esa flor Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Esa flor Esa flor Dijiste que no hablara Y así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciéndote lo nuestro Música Ya no era aquel amor Que era solo rutina Que la pasión que había El tiempo lo borró Por una lágrima en la garganta Te vi partir Música Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Pedí que adiós Música 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 Estás escuchando a Dicley Fiscar Es tónico De un libro Los míos se escribieron Las cosas malas Y las buenas que vendrán Destino Por nombre le pusieron Fiesta en ley Del más allá Aunque quieras Escapar de tu destino Si es que tú estás Que seas feliz Felicidad Pero en cambio Si el destino Te condena Se entrepenas Vivirás Quieras o no serás juzgada Por esa ley Del más allá Y sin clemencia Castigada Por haberme Pagado más Quisiera Borrar De un viejo Libre Las cosas malas Las escritas Para ti Y las buenas Aumentarlas Con las que haría Para mí Como prueba Del perdón Ya sin pensar Y sin sentir Te diré Música Quieras o no serás juzgada Por esa ley Del más allá Y sin clemencia Castigada Por haberme Pagado más Quisiera Borrar de un viejo Libre Las cosas malas Que hay escritas Para mí Y las buenas Aumentarlas Con las que haría Para mí Como prueba Del perdón Sin pensar Y sin sentir Te diré Y las buenas Aumentarlas Con las que haría Para mí Como prueba Del perdón Sin pensar Y sin sentir Te diré En un libro Los niños Te escribieron Gracias por ver el video.